Le damos la palabra a la diputada Adriana Noemí Ruarte. Tiene la palabra, diputada. Muchas gracias, señor presidente. No podía desmutearme. Primero quiero referirme a la señora diputada que recién estaba en uso de la presidencia, que parece que como todos los de gobierno viven en la burbuja, la cual no tiene conocimiento, que no tenemos con tan poco tiempo de anticipación con la que se nos citó a la sesión, la forma y el modo de poder llegar a la ciudad. Ella estará a pocas cuadras o pocos kilómetros, pero así como el diputado Luis Peti, al cual irónicamente ella le contestó, del cual no corresponde porque está en uso de la presidencia, que había muchos lugares en el recinto para que estuviera presente, yo le quiero decir que no tenemos la forma de llegar. O sea, ella debe saber que los vuelos realmente han sido reducidos a menos de la mitad. Tenemos desde la ciudad de Córdoba un solo vuelo por día. Entonces, sábado y domingo lo pueden chequear, no había vuelos. Hoy, uno a las 21 horas. O sea, imposible poder llegar. Así tampoco hay transporte terrestre, ¿cierto? Los colectivos tampoco están con una ciudad como la que sabíamos tener. Entonces, primero vayamos como corresponde, cumpliendo con el reglamento. Tenemos primero que pasar la invitación a la sesión con las horas y el tiempo que corresponda. No, como lo han hecho realmente un viernes a la noche, para que hoy lunes estemos presentes allá. Esto se acabaría realmente si todos estuviéramos en una vida normal ya, porque todo ha vuelto a la normalidad, menos la Cámara de Diputados, que todavía seguimos detrás de las pantallas. Y los que queremos estar presencialmente no lo podemos hacer porque realmente no tenemos cómo llegar. Así que eso le voy a sugerir que hablen con su gobierno. Por otro lado, me voy a referir a la cuestión por la cual había pedido la moción de privilegio. Y esta moción de privilegio va directamente contra el presidente de la Nación, contra el gobierno al cual usted representa. Lamento realmente, como ya lo dijeron otros colegas míos, que no esté presente el presidente de la Cámara. De todos modos, cuando está presente también está con el celular, así que creo y me siento estafada que pocas veces se nos escucha. Es más, es una falta de respeto. Pero bueno, y espero que se lo pueda transmitir o que después vean la sesión por el canal. Y es el señor presidente que quiero hacerle una pregunta puntualmente, que es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el gobierno va a seguir instruyendo esta serie de medidas y particularmente esta política que está aplicando? Que debo reconocer, el único logro que ha tenido ha sido el fracaso, un total fracaso en el manejo de la pandemia. Porque pandemia ha estado en todo el mundo, pero el peor país que la supo manejar fue Argentina. Porque sumado a eso, realmente la agravamos provocando una crisis financiera que le ha costado el trabajo a millones de argentinos. Lo más grave y triste de toda esta situación, y lo digo con dolor en el alma, porque me duele mi país, me duele la Argentina, me duele la gran crisis institucional, la inseguridad que estamos atravesando a nivel país, inseguridad ciudadana, inseguridad jurídica, insostenibilidad del sistema productivo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señor presidente, este gobierno va a seguir negando la realidad? No se hacen cargo. ¿Hasta cuándo le van a hacer creer a la gente que luchan por igualdad, cuando en realidad no demuestran que Abigail no es un caso aislado, sino uno de los muchos casos que este gobierno niega por completo? ¿Cuánta soledad más tiene que haber? ¿Cuántas personas más tienen que morir tratando de cruzar un río para ver a sus seres queridos? ¿Cuántas rominas Ojeda tienen que sufrir la pérdida de un hijo para que este gobierno actúe con responsabilidad? ¿Cuántos niños más tienen que perder el año escolar porque este gobierno está compuesto por inoperantes? Que en nueve meses no pudieron encontrar una solución. Y la verdad, señor presidente, creo que encontré la respuesta a mi pregunta. Y es que no importa cuántos más mueran, cuántas personas sigan sufriendo. Basta con que uno de ellos tenga un apellido que sea afín a su modelo político. Basta con que sea un jugador de fútbol famoso para poder organizar un sepelio de millones. Basta con que sea el hijo de una expresidenta para que pueda obtener beneficios fiscales mientras miles de empresas quiebran. Esto no puede seguir sucediendo, señor presidente. No pueden seguir llenándose la boca con palabras como igualdad, amor, lucha, mientras que decretan tres días de duelo y aprovechan, sesionan para poner un procurador fiscal propio poniendo en riesgo la democracia del país mientras le dicen a los jubilados que los cuidan, se burlan otorgándoles un aumento inconstitucional del 5%. 5%, señor presidente. 30 pesos diarios es inadmisible tanta burla. Y como si eso no bastara, lo hacen a cuenta del que van a recibir en marzo. Basta, señor presidente. Basta de denigraciones. Basta de faltarnos el respeto. Basta de spot publicitarios diciendo que todos somos uno. Que todos tenemos... Ya termino. Que todos debemos tirar para el mismo lado. Basta de mentiras. La realidad está ante nuestros ojos, señor presidente. Y no hace más que demostrar que hay dos argentinas. La que somos los ciudadanos comunes que luchamos día a día contra las arbitrariedades y injusticias de este gobierno y la Argentina de los contactos, de los que tienen derecho por ser funcionales a su obra de teatro. La realidad es que antes gobernar era considerada un arte que presuponía capacidad y capacitación. Hoy, la verdad, la realidad me demuestra que gobernar es una deshonra, una pérdida total de respeto y la consideración de los demás. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Su cuestión de privilegio será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La Comisión de Asuntos Constitucionales a la Comisión de Asuntos Constitucionales a la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¡Gracias!